Podemos afirmar que gracias a esa iniciativa de Fidel, de Lula, de organizar el foro de Sao Paulo, es que es posible alcanzar después de los siglos, hacer realidad después de los siglos el supremo sueño de Bolívar, como lo llamó Sandino. Estamos seguros que se está generando una nueva conciencia en el planeta en cuanto a que hay que cambiar el modelo y hay que instalar estados verdaderamente llenos de humanismo, de solidaridad, respetuosos del derecho internacional, poniendo fuerzas contra la contaminación que avanza y destruye. Para poder enfrentar esos virus que tienen que ver con la salud de nuestros pueblos, tenemos que eliminar el virus mayor, que no va a dar las condiciones ni la posibilidad de enfrentar de la mejor manera estos virus que atentan contra la salud. Es el capitalismo, es el neoliberalismo, liberalismo, ese es el virus mayor, esencia misma del egoísmo y de la maldad.